...empezó una guerra y hay más de 12 mil asesinados. No hay ninguna disculpa cuando tú empiezas una guerra en contra del narcotráfico y no sabes el terreno que vas a pisar, y no sabes las armas que tienes, y no conoces al enemigo, entonces pasa lo que está pasando hoy en día. Más de 12 mil asesinados, miles de huérfanos, miles de viudas, y no estamos defendiendo más que la vida. Nosotros no investigamos cuando matan a alguien si esa persona qué hizo en su vida. No, sabemos que la mataron, sabemos que se mataron entre sí. Todo, todo está fuera de la ley, fuera de lo que dice la Constitución. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano, nadie puede, como está ahorita en estos momentos el Ejército, saber que puede violar los derechos humanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que tiene más, este año, más de 3 mil quejas en contra del Ejército. Una guerra, el pueblo pone los muertos y el gobierno lo acaba de declarar el secretario de Gobernación, en donde dice, vengan en contra de nosotros, no queremos que los maten a ellos tampoco. Defendemos la vida de los malos, defendemos la vida de los buenos, y defendemos de la vida de los bocones, como ese gordo que dice, vengan en contra mía, pero si estás lleno de guardias, si nunca estás solo, si estás bien custodiado, la gente mala es muy mala, pero no es tonta, no va a ir en contra, no quiere que lo maten.